¿Qué mensaje le daría a este señor? Yo a este, que lo encierren. Darle 400 euros igual que a las demás personas y a ver si puede pasar en mes. Que se retire al pazo allá en Galicia, a todos los huevos un poco, y dejar eso a todos los demás. Que se retire a su tierra y nos deje un poco tranquilos y nos deje vivir en paz. ¿En qué le repercute la política que está haciendo él? ¿En qué repercute? En todo, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en todos los ámbitos, en todos. Que venga a ver cómo está la ciudad calle a calle. Y que venga a ver los supermercados que hay gente cuando plegan de trabajar para buscar la comida que no tienen. Eso le diría yo al señor Rajoy. Si cumple con las problemas que hizo en el programa electoral, estaremos encantados de tenerlo como presidente del gobierno, si no, ya se puede ir fuera. Que es un cafra. A ver, el señor sí. El señor, el señor. Que me se ha hecho. Que lo deje y corra. Lo deje y corra y que marxe. Que se lo mire un poquito, que se replantee qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha habido y qué es lo que está pasando. ¿En qué te repercute su política? En todo. En mi futuro profesional, en mi futuro académico, en mi vida en general, en mi familia, en mi entorno, en la sociedad, en todo. Que no solamente piense en lo que le dicen los asesores económicos, sino que también piense en el día a día de las personas y cómo le puede afectar las medidas que está tomando. ¿A usted cómo le están afectando esas medidas? Bueno, yo trabajo en una administración pública y de momento me están afectando a nivel de menos días de vacaciones y menos sueldo. ¿Qué le digo? No sé, que escuche más a la gente, a la gente a la calle, que se pase más por... y que escuche más a la gente, al pueblo, supongo. Que piense en nosotros, porque somos su pueblo. Se podría perder durante un tiempo en una isla desierta muy lejana, así, simplemente. ¿En qué te afecta su política? Pues en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en muchas cosas. ¿Trabajas, estudias? Yo, por suerte, trabajo. Pero hay gente en mi entorno que no. Y sus medidas están afectando a mucha gente querida y eso a mí me afecta. ¿Tienes hipoteca? Sí, claro. ¿Sobre la subida del IVA, qué opinas? Que se la tendría que meter por el culo, así, directamente. Bueno, que dimita. La verdad es que así no se hacen las cosas. ¿En qué te afecta su política? Bueno, está afectando a todo el mundo, ¿no? O sea, recortes por todas partes y... Gente sin trabajo... Yo no creo que sea la solución. Que se vaya a mierda, pero... vamos, pero una mierda bien grande, ¿eh? Bueno, que habría que ser coherente, ¿no? Y servirá a los ciudadanos, ¿no? Que lo tiene duro. Lo tiene duro y complicado. Es lo único que le diría. Que retiri. ¿Por qué? Porque si no fa lo que diu, pues... un altre, el seu lloc. ¿Qué no ha cumplido? Tot. No ha cumplido nada. Y cada día nos dio cosas, noves, fichos. No sé, que se dedique a otra cosa, directamente. Que se vaya. Y que no dé más por el culo, fuera. ¿En qué le incumbe la política que está haciendo él? Él? En... vamos mejor, vamos peor, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que él vive como un rey. Y la gente, sin trabajo, retirándolo del paro, lo de los medicamentos... Esos... se bajan el sueldo ellos. Y así todo el mundo viviríamos mejor. Lo que no puede ser este hombre que... Ahora no sé si está de vacaciones o... Sí. Pues que se lo pase muy bien. Y que a costa de nuestro dinero que se pegue unas grandes vacaciones. Cuando hay gente que no tiene ni para comer. Lamentable. 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 Gracias por ver el video.